¿Qué pedo tus fans? ¿Cómo están? Hola México, hoy estoy trayéndoles una nueva B-Review de un molde que ya tenía desde hace rato y la verdad que no había tenido la oportunidad de revisarlo y es uno de los moldes que la verdad me gustan, me gustan mucho se siente que esta serie de Studio Series 86 la verdad está poca madre, casi todos los moldes están muy buenos y este bueno es una excepción bueno estamos hablando de Transformers Studio Series 86, número 5 Scorch si aquí lo vamos a transformar 360 en su modo en su modo blancha tamal volador aunque bueno el tamal volador la verdad ese le pertenece a un wey pero pues este wey ya sabes que se transforma en este se transforma, yo siempre pensé que era un barco no sé por qué, pero se transforma en esta madre y por lo menos este wey lo hace bastante bien y tiene la aplicación adecuada de colores y pues me gusta, me gusta bastante acercándonos un poco en el detalle vemos que hay mucho trabajo de paneles a lo largo de toda la construcción del vehículo tiene por ahí el emblema de Scepticon bien aplicado todo cierra muy bien, todo se ve muy bien y a pesar de que este es el original Shellformer porque este fue el que inició toda esa sarta de Transformers que se hacían un cascarón en la chingada está bastante bien hecho aunque tengo que admitir que la versión del Sweep está mejor pintada que este wey si estás pensando todavía entre hacerte este o el Scorch aunque este está totalmente poca madre yo iría por el Sweep porque en la parte de abajo tiene más aplicaciones de pintura sobre todo aquí pero cualquiera de los dos está bastante poca madre vamos a ver con qué accesorios viene empacado viene con este blaster digo que la verdad el blaster está bastante bien tiene partes huecas como puedes ver compatible con un efecto que viene dentro de la misma figura tenemos este blast que se ve bastante chingón y lo bueno es que también si te fijas este wey tiene varios puertos por ahí donde puedes ponerle varios blasts a ver si se callan esos pinches perros pero bueno, lo puedes poner ahí lo puedes poner acá también puedes agarrar algunos de los efectos de las figuras de Cyberverse y en la parte de atrás también tiene otros dos puertos que los puedes usar para ponerle como efectos de turbina o algo así eso se ve bien vamos a ver si funciona más con el este wey se me hace que se vería bien y daría por ahí el efecto de como de turbina o algo así y vamos a ver, se me hace que se va a ver bien bueno, ahí se ve más o menos el caso es que pues tienes esas opciones vamos a hacer a un lado todos los efectos estas más están bastante chingones la verdad siento que fue un buen acierto haber optado por los efectos y si traes por ejemplo el blaster y se le quieres poner este wey tiene ahí un alojamiento para la pistola o el blaster y pues la verdad se ve muy chingón me gusta mucho este wey el único otro Scorch que tengo que se puede transformar porque se me chingó el Generations es el de Titans y pues el de Titans la verdad me gustaba si te fijas hasta tiene un poco de más coloridos que este wey y se ve bien en la parte de atrás el Titan está muchísimo más encuerado que este cabrón porque este de pérdida se cubre con esto y aquí pues se ve todo todo ya acostado y la chingada no, por cierto a ver, vamos a ver si funciona muy bien y me había dado cuenta que este wey tenía un puerto por ahí de conexión y si te fijas como que este pedo está tratando de murar esas mini turbinillas que tiene el wey en la parte de abajo yo siento que no, no hemos visto en donde viene empacada la figura vienen estas cajas ya sabes de Studio Series 86 ya le quité el efecto realmente chingón y vamos a hablar de ese del pinche backdrop que viene ya dice 86 Scorch Studio Series Voyager Quest dice Heralds of Unicron Heraldos de Unicron dice Big Screen Inspire Unicron reformates Thunder Cracker into Scorch si hubiera leído esta pendejada desde un principio no hubiera estado batallando para la animación que hice más adelante en ver si era Skywarp o Thunder Cracker pues este wey ya nos lo aclaró a todos los chingados ay wey está bien vamos este yo siento que ya da mucho pinche pedo vamos a darle paso a la transformación la transformación está buenísima y el resultado todavía mejor entonces vamos a acomodar esta madre para transformar lo primero que trato de hacer es despegarlo de aquí un poquito hacia un lado y despega también las piernas después separa la parte esta de enfrente hazlo has encontrado porque no es de esas uniones que entran a presión separa esta parte y trata de separar todo este pedo así entonces sacas esto de este modo abres estos como que paneles y ya liberas la parte de las alas de tu Scorch después levantas el brazo y tiene una pestaña ahí que va a entrar en esta cavidad pones ahí sacas los pies del wey no tiene los pies pintados de rosa es algo que no me no me ha agradado mucho porque lo estaba teniendo para sacar los pinches talones de este wey porque te fijas el Scorch siempre tiene la punta del pie como que color rosa una razón y una vez que hiciste esto dobles esta madre así esto también opta por doblarlo después giras esto y acomoda los paneles de este modo y aquí siempre medio me confunde que es lo que tienes que hacer bajas este panel y bajas esta parte de atrás gira la parte esta de la cabeza porque tiene que tener el lado angosto en la parte de enfrente creo que es así chingado te digo que aquí me confundo ahí está creo que ya quedó una vez que haces esto aquí tiene una pestaña que se va a ir a unir aquí para que quede todo solidificado acomodas esta madre para atrás y terminamos terminamos creo que ya terminamos a limpiarlo y ponerlo en la plataforma 360 y aquí ya lo tenemos totalmente transformada en la plataforma 360 se ve muy bien este chile está bastante bien diseñado y estoy muy satisfecho con este molde siento que es el Scorch que siempre quise traer en mi colección y pues está totalmente poca madre vamos a quitarlo de aquí y otra vez no carguen mi plataforma chingado bueno vamos a seguir hablando de la figura porque tenemos un chingo de cosas que platicar todavía de él el headscope está bastante chingón está muy reminiscente como se veía ahí en las series y en la película con ese bello facial que por alguna extraña razón algunos transformers tenían sobre todo todo ese mame empezó en la película animada tiene la punta de los dedos en rosa como lo debe tener siempre se me hizo asqueroso pero es algo muy característico de Scorch él tiene el símbolo de Septe con ahí perfectamente aplicado el que de la parte de atrás me agrada como que a mucha gente no le gusta a mí se me hace que se ve bastante bien te digo que le falta esa aplicación como que de rosa asquerosa en la punta de los pies y a nivel general está está bastante bien construido este wey la verdad me gusta un chingo en este modo al wey le puedes poner su blaster en cualquiera de las manos y algo que te vas a fijar es que una de las manos las tiene como que abiertas y la otra está empuñando el arma y esta la puedes poner también acá y esta se la dieron como para que tuviera un poco de más personalidad o algo así que siento que la verdad funciona si no te gusta este pedo ahí también tiene puertos de conexión en el antebrazo ahí si lo quieres hacer a la tipo Starscream también lo puedes poner aquí también se lo puedes poner aquí y también se lo puedes poner aquí tiene muchas opciones por si no quieres poner esta madre pero la opción es que se la pongas aquí en la mano y que le agregues el blast y que chingón está el pinche Scorch no lo puedo no lo puedo evitar y aparte que está totalmente chingón está articulado hasta la madre el wey pues tiene un ball joint en la cabeza sería uno luego tenemos dos tres bastante extensión cuatro cinco arriba de noventa seis con la muñeca siete ocho nueve diez once doce trece con la cintura este wey si tiene cintura catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis y veintisiete puntos de articulación puede ser el Van Damme y puede ser un Mario Bros total está totalmente articulado este wey y créeme que se va a ver poca madre entre tus pinches repitas sobre todo si es fanático por ahí la película del del ochenta y seis lo comparamos con la anterior versión el de titans que la verdad pues no se me decía que era un mal molde este wey simplemente ahí tiene la chiripiolca de todo coca y no menos titans ya sabes que le falta su fix y se ve bien con este wey puedes ver que está muchísimo mejor pintado y mejor construido este cabrón que el del titans lo comparamos con el de Generations este molde me gusta un chingo pero se me perdió una parte de esta esto pendejo no se donde quedó y en cuanto lo encuentre pues tal vez lo revise este es muy buen molde la verdad está bastante chingón y este y este ahí si puedes ver que tenía los dedos por ahí rosas asquerosas como este cabrón y una muy buena opción por si no tienes el Scorch de Studio Series y lo comparamos con Galvatron que todavía me falta el Cyclones en cuanto me haga lo revisamos inmediatamente y pues estos dos se ven muy muy bien juntos ya cuando tenga el pinche Cyclones que por cierto es un muy buen molde no solamente que no haya una buena opción por ahí todavía para hacerme de él este pues se van a ver con madre estos tres cabrones juntos muy buenos moldes la verdad finalmente tenemos que hablar tenemos que hablar del backdrop con el que viene la figura que la verdad este backdrop está está totalmente poca más está chingón no puedo evitar verlo y escuchar en mi mente lo siguiente pues si la verdad esta imagen la recordamos todos de la película 86 aquí lo vemos en el backdrop se ve bastante chingón y es al chile este mal está totalmente poca madre finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo al Transformers Studio Series 86 número 6 Scourge si al chile haz lo que tengas que hacer ve por este güey o ve por el el sweep pero agrega este excelente molde a tu colección que yo siento a lo mejor me van a decir que estoy pendejo pero tener un buen trabajo de pintura y un poco de mayor tamaño no le hace no la verdad este pues no le hace nada a los third parties se ve tan chingón que de estar más grande con un mejor un mejor trabajo de pintura pues si sería un maestro empecé esta mamada sin más programas te saludo tu compa mexico lector cambio y fuera de salud con un mejor trabajo de pintura